Antonio Lauro fue un compositor, guitarrista, cantante, docente, director de coros y percusionista. Desde pequeño vive en contacto con diversas manifestaciones musicales populares, sobre todo al lado de su padre Antonio Lauro Ventura, italiano también músico. Sin embargo, queda huérfano antes de cumplir los cinco años de edad. En 1936 se traslada a Caracas y desde entonces su familia se opone a que desarrolle su vocación musical. Aprende entonces diversos oficios artesanales, como la litografía, la encuadernación y la joyería. En todos se destacó notoriamente. En 1931 comienza estudios en la Escuela de Música y Declamación, actual Escuela de Música José Ángel Lamas, ingresando en la Cátedra de Piano de Salvador Narciso Llamosas, con quien estudia durante tres años. Allí mismo cursa teoría y solfeo con Ángela Luisa Artís y desde 1933 forma parte de la fila de los bajos del Orfeón Lamas, del cual llegaría a ser solista. Fue solo en enero de 1934 cuando comienza sus estudios de guitarra con Raúl Borges en la misma escuela, obteniendo siempre las máximas calificaciones y convirtiéndose en el primer venezolano en terminar estos estudios con Raúl Borges en 1938. Mientras realiza sus estudios de guitarra, trabaja en la emisora de radio Broadcasting Caracas, acompañando cantantes aficionados. Allí forma un conjunto popular vocal guitarrístico llamado Cantores del Trópico, que alcanza fama nacional a partir de 1935. Lauro funge como director del grupo Primera Guitarra, Voz Grave, Arreglista y Compositor de algunas piezas. En 1938, los cantores, reducidos a un trío, se trasladan a Maracaibo, desde donde a principios de 1940 emprenden una exitosa gira internacional de dos años por Sudamérica, llegando hasta Chile. Antes de la disolución definitiva del grupo, graban una serie de discos de 78 revoluciones con sus obras más conocidas. A su regreso en 1942, comienza sus labores como docente, creando y dirigiendo orfiones estudiantiles en numerosos liceos de la capital durante 30 años. Ingresa de nuevo en la Escuela Nacional de Música y se inscribe en los cursos de composición de Vicente Emilio Sojo, obteniendo el grado de maestro compositor en 1947 con la obra Cople Rante. En ese mismo año, se incorpora a la Orquesta Sinfónica de Venezuela como percusionista. Realiza una intensa actividad gremial y ocupa cargos directivos en diversas juntas de la orquesta, llegando a presidirla durante el periodo 1959-1960. Se jubila en 1969. Entre 1951 y 1952 es encarcelado debido a su actividad política en contra del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, lapso durante el cual compone dos de sus obras más importantes, La Sonata y La Suite para Guitarra. Su actividad como intérprete de guitarra puede ser analizada en tres etapas. La primera, la época de sus estudios, siendo el primer venezolano a interpretar muchas de las obras del repertorio clásico e incluso como primer intérprete de sus obras en concierto. Corresponde también a sus trabajos como guitarrista popular en emisoras de radio y con los cantores del trópico. A partir de sus estudios de composición, abandona lo que pudo haber sido una carrera de concertista y aparece en público solo interpretando la parte solista de su concierto para guitarra y orquesta, el que, de hecho, estrena en 1956. Finalmente, a partir de 1970 y hasta el final de su vida, realiza numerosos conciertos con un repertorio fundamentalmente compuesto por obras propias y de otros autores venezolanos, destacándose sus presentaciones en Castres, Francia, en el Wigmer Hall de Londres y sus dos giras de concierto La Nacional y La Europea. En diversos momentos de su vida intenta conformar infructuosamente un trío de guitarra hasta que en el 69, junto a Antonio Ochoa y Flamilia de Sola, ambos discípulos de Borges, crea el trío Raúl Borges. Este grupo realizó conciertos por todo el país y reunió un repertorio de más de un centenar de piezas. Asimismo, grabaron dos discos de larga duración. En 1958, crea y dirige el grupo Madrigalistas de Venezuela, teniendo como sede la Radio Nacional. Su actividad como profesor de guitarra comienza en 1963, cuando imparte clases en la Escuela de Iniciación Musical en San Martín. Por otra parte, enseña composición a partir del 74, en la Escuela de Música Juan José Landaeta, hoy Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta. Su obra puede ser calificada en cuatro etapas, la empírica, la popular, la culta, madurez y últimos años. La primera de ellas, la empírica y popular, agrupa sus obras populares y sus obras y arreglos para el trío Cantores del Trópico. Además, sus primeros valses y composiciones para guitarra de concierto. Las obras más importantes de esta etapa son sus valses para guitarra. En particular, el número 3, también llamado Vals Criollo o Natalia. Y el maravino, junto con su merengue para guitarra. A partir de 1944, con sus fugas para guitarra, comienza una nueva etapa culta en la que hay una notoria presencia de elementos académicos, producto de los estudios de composición que venía realizando. Asimismo, compone las dos únicas obras para grupos de cámara que no incluyen guitarra, cuarteto de cuerdas y quinteto de viento. Además, su suite para piano, su marisela para arpa y sus cuatro obras para orquesta, producto de su experiencia dentro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Comienza su catálogo de obras para coros con Repuscular y Occidente, ambas del 44. Finalmente, sus obras más importantes del catálogo guitarrístico, como lo son La Suite y La Sonata, para guitarra solista, ambas de 1951 y 1952. La bolera número uno para tres guitarras y el concierto para guitarra y orquesta de 1956 con el que concluye esta faceta. Su etapa de madurez coincide con la difusión de su obra guitarrística en el mundo, sobre todo gracias a la simbiosis con el intérprete Alirio Díaz. Díaz, además, establece vínculos con la casa editora Brooke Mans en Van Poppel, en Amsterdam, para publicar la obra de Lauro a partir de 1963. Compone fundamentalmente para guitarra y las obras más importantes son, junto a las variaciones, el 6 por derecho. El vals El Niño y La Bolera Número 2, para tres guitarras, ambas de 71. La etapa final Últimos Años comienza con la composición de su pavana y fantasía para guitarra y clave de 1976, estrenada por él mismo en la Universidad Simón Bolívar junto a Abraham Abreu. Alcanza entonces su consagración internacional. Aparecen grabaciones de su obra interpretada por los más renombrados guitarristas del mundo, y se suceden numerosos homenajes y reconocimientos internacionales, muchos de ellos ligados a su presencia como intérprete de su propia obra. En el 77 es declarado hijo ilustre de Ciudad Bolívar, y en el 78 es homenajeado por la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. En el 79 y en el 80 da cursos de interpretación de su obra y conciertos en Castre, Francia. Y en 1980 es invitado a Londres por John Williams y Paco Peña, y graba un programa para la BBC. En 1981 se realiza un concurso internacional de guitarra dedicado a su obra en Alessandria, Italia. Arregla y transcribe para guitarra obras de autores venezolanos y además revisa obras de amigos y discípulos. Entre los múltiples premios que recibió su obra, se cuenta el Premio Nacional de Música en 1947, 48 y 49 del Ministerio de Educación, el Vicente Emilio Sojo en el 48, 55 y 56, y el Premio Nacional de Música en 1985, además de numerosas órdenes y distinciones. Si te gustó el video, puedes ayudarnos compartiendo y siguiendo a Golpe y Tradición en todas sus redes sociales como lo son Facebook, YouTube e Instagram. Apóyanos para seguir compartiendo más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.